Tengo que llevar la Mondraker a arreglar. Voy a hacer mis series en carretera y luego llevaré la bici a 33 bike. Pero se va al servicio técnico, ¿eh? Me quedo sin bici. Hoy es uno de esos días que vendería las bicis y me dejo el ciclismo de verdad, ¿eh? Qué disgusto. Porque lo de la dirección no es una llave Allen y ya está. Es que hay que llevarla a Mondraker. Qué disgusto. Al salir de la unión voy a hacer 6 series de 4 minutos con 4 de descanso. Hacia el club de golf. El viento va a de lado hoy. El perdero con todo el viento en contra El perdero con todo el viento 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 Cuando subo El perdero con todo el viento También tiene su belleza la carretera El perdero con todo el viento 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 El puerto de los gitanos. Te lo digo, el puerto del Calvario, el que está al lado del Calvallo. Es otra subida, pero desde escombreras. Una alternativa a los puentes de cada cortina. Todo el rato entre un 7, 8, 9% pendiente. La liada a flores y huele súper bien. Han arreglado la carretera esta. X, X-, X, X- Wit, Texas. X, X, X-ieurs, racism. El 2011, el Papa, el bloqueo de la parte de la cocina, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La Vida La Vida Estamos en Santa Lucía. Espero que al menos os haya gustado a vosotros un poco la ruta porque a mí no. Yo quería haber salido con mis amigos endureros que han quedado para ir a Perín, a mi sitio favorito y yo voy y me lo pierdo porque tengo la dirección rota, suelta o lo que sea y no se arregla con llaves Allen, no. Así que la llevo a 33 bikes a ver qué ha pasado, porque me pongo muy triste sin bici, sin la Mondraker, las demás me dan igual pero yo quiero mi bici eléctrica para Endurear. Seguramente me ponga mala con la vacuna, así que a lo mejor mañana descanso. Goodbye. Una hora cuarenta y nueve, cuarenta y cinco kilómetros, veinticinco de media, seiscientos cincuenta de acumulado. Y el tiempo justo para ir a la vacuna, que es a las seis y cuarto, voy corriendo. Pues no, solo eran los torreños de la potencia. Y limpita y bien. Me han dicho que llevo el amortiguador duro, me lo hace floja un poquito. Todo esto son bicis de segunda mano a la venta, eh. Es que de mecánica no tengo ni idea y no quiero tocar nada. Y me asusto porque no quiero estar sin bici. Ya sabes dónde comprarlas, eh. E me asusto. Ah, y luego me como, ah.